Bueno, Sergio, buenas tardes. La labor más importante que creo que estás teniendo ahora es un poco recuperar el equipo técnicamente, tácticamente, pero sobre todo el nivel anímico creo que es fundamental en el programa. Sí, sobre todo el después del último partido. Yo creo que estamos en un proceso más lento del que esperábamos, pero bueno, en él, inmersos en él de pleno, pero otro día fue como un stop. Nos pegaron un golpe muy fuerte. Es una semana difícil, porque es verdad que el equipo entiende y ha aceptado que no estuvimos a la altura del otro día, que eso es lo más importante. Lo dije nada más al partido, pero sin eso no podíamos mejorar. Semana con caras más serias de lo habitual, pero también entendiendo que queremos que sea un lunar en este inicio de temporada. Entendiendo que vimos un poco lo que necesitamos de cada uno de nosotros, autocrítica, y luego las tareas han estado a la altura de lo que hacemos y es trasladar lo que intentamos hacer en los entrenamientos en el partido. Yo creo que el equipo se merece ese margen de confianza para volver a ser el mismo. Está claro que no hemos empezado como queríamos, está claro que tenemos cinco puntos, nadie rehuye de eso, pero está claro que también hemos demostrado que tenemos capacidad y estamos en el camino de poder hacerlo. Qué mejor oportunidad que en una semana cortita para tampoco tener ese luto más de 48 horas. Al final tú pierdes un partido, tienes tu luto, 24-48 horas, y tienes que poner otra vez el traje de gala y volver a actuar. Entonces tenemos el partido mañana, vamos con toda la ilusión, con toda la confianza, y sabiendo que si estamos a un buen nivel competiremos bien. Precisamente porque el equipo tiene margen de confianza, Sergio, porque lo ha demostrado, lógicamente, que es un cúmulo de cosas. O sea, yo creo que muchas veces encontrar una razón es complicada, pero quizás son varias, ¿no? ¿Cuáles son? Porque tú le das la corte a la cabeza, no dormirías el otro día, supongo, no sé. Sí, lo que pasa es que nosotros como buenos médicos diagnosticamos al paciente, pero no podemos transmitir lo que entendemos cuáles son nuestros males, ¿no? Lo hablamos dentro, se queda en el vestuario, lo comentamos, y está claro que para hablar de algo futbolístico, pivote lateral, pivote de tres zonas, voy y vengo, necesitamos tener la confianza en la personal que hemos tenido, ¿no? Quitarnos el miedo, ¿no? Yo creo que ahora mismo todo nos ha hecho que tengamos ese cierto miedo, esa responsabilidad excesiva, que nos hace ser muy pequeñitos, ¿no? Ahora somos un bicho bola, ¿no? Necesitamos volver otra vez a ser ese futbolista que el año pasado no tenía miedo a nada, que tenía la sensación de ser fuerte, de poder salir al campo y a plantarle cara a cualquier rival. Ya mismo estamos con esa sensación de dudas, de qué va a pasar. Tenemos que primero quitarnos ese corsé que tenemos para volver otra vez a sacar nuestra mejor versión, ¿no? Y a través de ese corsé podremos luego hablar de si hacemos pivote de tres, pivote lateral, las evoluciones, cambio de orientación, porque sin eso es muy difícil el poder de jugar al fútbol. Y estamos en ese momento. Sí, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Pero yo creo que esta semana es como un poco utilizarlo de excusa, ¿no? Yo pienso que vosotros lo seguís en el día a día. Durante la pretemporada he visto un poco cuál es su plan de desarrollo. La pretemporada es una temporada muy poco habitual. Tenemos muchos, entre comillas, medios jugadores por hacernos. O sea, futbolistas importantes que no están bien en forma, futbolistas que han llegado tarde, futbolistas que estamos en ese proceso de recuperar. Está claro que todos tenemos muchísimas ganas de tener toda la plantilla al máximo nivel, porque significará que la calidad del equipo aumenta, la dificultad para el míster es mucho mayor. Y ahora estamos en ese peaje que tenemos que pagar por ese proceso que estamos sufriendo, ¿no? A nivel de, bueno, sobre todo, fíjate en los pivotes, fíjate en el tema de fichajes, en el tema de lesiones. Yo creo que todo nos ha hecho un poquito más pequeñitos, nos ha mermado un poco a todos y ha hecho que tuvimos que pagar un peaje que, bueno, que la liga haya empezado y estamos, pues, aún en esa transición, ¿no? Ojalá, pues, lo acortemos lo antes posible porque lo necesitamos, ¿no? Todos pensábamos también que a pesar de esa transición, esos tres partidos, pues, hubiéramos sacado algo positivo, ¿no? Hubiéramos ganado algún partido o algún empate. No ha sido así, de ahí que el golpe y la hostia que tengamos ahora es doble, ¿no? Bueno, al final decidimos una vía de ejecución. No nos ha salido como esperábamos, esperando el proceso de poder, bueno, ampliar lo que es la plantilla. Hay que aceptarlo, asumirlo y lo que te he dicho, ¿no? Aceptarlo y ir para adelante y con todas las de la ley mañana, amigo, hacer un gran partido, a competir, a, sobre todo, recuperar las sensaciones del equipo que somos y está claro que eso nos acercará mucho más a la victoria. Bueno, la primera pregunta final es Vigo, ¿no? Y Fran Beltrán y Tapia y los laterales largos. En cuanto a la segunda, pues, Brian ha llegado en buen estado de forma, ha estado compitiendo hasta el último momento ahí en su equipo. Bongonda, pues, está un poco interesada de la idea. Sabéis que había estado un poquito, bueno, haciendo otro trabajo ahí en su anterior club y, bueno, tiene mucha gana, mucha ilusión, se le ve el futbolista que es, pero, bueno, falta que ojo estado de forma. Iza ya va a venir convocado porque ya, bueno, Adón Pasarante está para estar apto, Rubén está casi, casi para estar apto, Fede está más consolidado, Rubén Sobrino está mucho más consolidado. A nivel de ausencias por lesión tenemos la de Rubén, se podría, pero no lesión, ya estamos, digamos, en la fase última de trabajo y no tenemos ninguna más a nivel de lesión. Entonces, todo eso también nos hace ayudar a ser optimistas, nos hace ayudar a crecer, nos hace ayudar a saber que, bueno, que quizás, con total seguridad, vamos a ser mejor equipo, seguro. ¿Pero, por supuesto, ya pensar directamente en el equipo que va a tener esta temporada, por lo menos ha anunciado el gobierno, ha anunciado el mundial, también te hace pensar si la gente no está despreocupándose o distrayéndose justamente… Sí, no, está claro que el cierre de hoy va a ser importante para dar un carpetazo a una situación de incertidumbre y saber que somos los que somos y los que estamos aquí para afrontar la temporada. Esa sensación de incertidumbre que te hace ser pequeñito, que al final yo creo que la persona humana, la incertidumbre es lo peor que te puede pasar, ¿no? No saber tener la duda, saber si al final ha pasado esto, acción, reacción. Entonces, el día de hoy va a ser clave para eso, pero nosotros solo estamos focalizados en vivo, ¿no? Yo, por no pensar más, pensar menos, va a llegar alguien, va a no llegar nadie. Tenemos que cerrar este, darle carpetazo a este tema, pero sobre todo saber que mañana tenemos la oportunidad de volver a ser nosotros, ¿no? Semana corta, semana difícil, semana jodida, pero entendiéndola como así y una manera de reivindicarse sería mañana competir a un buen nivel, ¿no? Ya no digo ganar, que vamos con la idea de ganar, pero competir a un buen nivel porque eso está claro que nos acerca a poder hacerlo. ¿Cómo ve a Celta? Bueno, Celta al final es un equipo que sigue en línea continuista con el mismo entrenador, equipo que maneja esa estructura peculiar del rombo en el medio del campo, que a veces la está transformando incluso en línea de cuatro directamente. Está claro que el lateral es muy largo, es con mucho recorrido, equipo que te ahoga por dentro, que te atrapa por dentro para acabar dándole oxígeno por fuera con laterales y sacar centro. Del marqués de rupturas de las dos de arriba, con mucha calidad en ese aspecto, tanto Carlos Pérez como Yago Aspas, que es el futbolista referencial, el que le da el timing, el que le da el ritmo, el que le da la paciencia, el que le da el salto de calidad del equipo, son muy importantes. Centro del campo dinámico, con muchas piernas, que abarca mucho terreno. Pero bueno, al final es un equipo reconocible y entendemos cuáles son sus virtudes. Nosotros hemos trabajado para apretar sus debilidades y estamos en ese camino. Al final lo que tenemos que hacer sobre todo es recuperarnos a nosotros mismos desde la sencillez, desde la simplicidad y a partir de ahí volver a crecer, a hacer las cosas que sabemos hacer bien, volver a traer una base sólida y a partir de ahí metiéndole ingredientes para que al final saque un buen equipo. Sí, sí, bueno, al final estamos intentando que en las tareas de los entrenamientos pues haya mucho diálogo, ¿no? Porque al final intentas que las tareas de los entrenamientos sean lo más cercana a lo que pueda pasar en un partido, sabiendo que no van a llegar ni por asomo a ello, porque al final la competición te lleva a otro tipo de situaciones, ¿no? Pero está claro que estamos, bueno, trabajando ejercicios ya no solo a nivel de juego, sino analíticos, ¿no? En plan de apoyar al compañero, que puedas tener siempre la voz de al lado, si derecha, si izquierda, bueno, al final es intentar acercarte a lo que pasa en el partido y está claro que es una de las cosas que tenemos que mejorar porque son situaciones que en el fútbol profesional pues no pueden pasar. Estuvimos tomando la salida de pelea. ¿Eres futbolista con el que sale, entiendo, que tú no tienes nada que contar con él? Celta de Vigo. Sí, yo no te voy a hablar de ningún caso personal de fichajes, de llegadas, de salidas, porque al final no nos incumbes. Vigo, 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 no puedo... ¿Tú te vas acostando de la poste o vas a entrar a la poste? Bueno, al final uno siempre dice, yo me acuesto tarde, yo soy nocturno, yo soy como los búhos, yo me acuesto muy tarde, es cuando más tranquilidad hay, cuando la gente se tranquila, más silencio, entonces puedo trabajar mejor. ¿Y este es un regalo de la gente? ¿Eh? ¿De Celta? Ojalá, ojalá podamos tener alguna opción y nos dé alguna facilidad. Lo que me gustaría es mañana hacer un gran partido, hazme caso, un gran partido porque nos daría una alivia a todos, a todos, primero a los futbolistas, luego a nosotros, luego al cuerpo técnico, a la entidad, a Fiat nos lo merecemos, es verdad que acaba de empezar, pero también necesitamos un golpecito en la espalda de confianza y solo podemos pensar en eso. Y ojalá por mañana estemos a la altura y hagamos un gran partido y ojalá eso significa que nos traigamos algún punto como mínimo. Pero el otro día del partido antes del Atlético, jugaste con hasta tres centrocampos diferentes, con tres parejas diferentes. ¿Es porque sigue probando o...? No, no, es la realidad que tenemos, sobre todo en el centrocampo, lo comenté al finalizar el partido. No tenemos ningún pivote quitando el arcón que esté para 90 minutos. Es una posición que incluso hemos tenido que poner a Fali ahí, sabiendo que tiene condiciones para hacerlo, pero que nosotros, o yo en este caso particular como expivote, entiendo que no es el pivote que deseo para mi equipo. Son circunstancias, son un peaje que hemos tenido que solventar del examen de la mejor manera posible. Los chicos que han estado ahí lo han hecho al máximo nivel, con un buen nivel, pero es verdad que no tenemos ese pivote de 90 minutos. Entonces, en esos refrescos para mantener un poco la intensidad en la parcela del centrocampo, entendíamos que con esos cambios nos dotábamos otra vez de físico. A partir de ahí está claro que Fede tiene una semana más de entrenamiento, que José tiene una semana de entrenamiento, que al arcón recuperamos que tiene para jugar 90 minutos. Tenemos el tema de Rubén que ya está apretando. Al final tenemos a Antonio Blanco que el otro día jugó, pero venía de no competir en ningún partido y puede volver a tener más minutos. Estamos en ese proceso, en ese peaje, que al final no quiero hablarlo de esta semana porque ha pasado de antes y esta semana queda un poco ventajista, pero que somos conscientes de eso y lo aceptamos y lo entendemos así. Por eso muchas veces las cosas que pasan dentro o desde fuera se ven de una manera distinta. Nosotros estamos muchas veces haciendo encajes de bolillos solo por el tema del minutaje para no perder la identidad o la fuerza como equipo. Pero bueno, eso no tiene que servir de excusa. Incluso en el último partido contra el T-Club hubo fases en las que el equipo no estaba reconocido en fase defensiva y eso es culpa del entrenador. O sea, cuando en un equipo en el S4-4-2 hay grietas por el medio, hay goteras por el medio, eso es culpa nuestra y eso es de trabajar, de trabajar, de trabajar. Lo teníamos asimilado y hay que volver a asimilarlo. A partir de ahí está claro que el hecho de matizar el minutaje pues también te lleva a pensar en muchas otras cosas, pero es así y para adelante. Bueno, al final lo más importante es que nosotros consigamos una victoria, que consiga un resultado positivo, todo aliviará todo, ¿no? Ese famoso, aunque quede feo decirlo, algunos niños lo estarán escuchando, ese camión de mierda se va llenando, se va llenando, se va llenando y cada vez se hace más lento, se hace más grande, huele más, huele más, huele más. De una victoria es esa manguera, ese manguerazo que te limpia el camión y en donde todos otra vez somos bonitos, somos altos, gestionamos bien, trabajamos bien. Bueno, yo lo que te puedo decir es que desde mi punto de vista, la afición con otros desde que estamos aquí se ha portado siempre de una manera espléndida. Incluso el otro día hubieron cánticos, pero bueno, después de lo que hicimos otros en el partido quizás hasta hubieron pocos para nosotros y ya tengo que mis palabras son de agradecimiento. El agradecimiento otra vez fue muy bueno, fue apotóxico. Inmitarles a que sea así porque es la manera en la que nosotros podemos volver a alcanzar ese nivel lo antes posible, ¿no? Y a partir de ahí que sepan que vamos a intentar hacerlo todo lo mejor posible para poder darles una alegría lo antes posible porque la necesitamos todos. Así para hacer una entrevista personal esto, ¿eh? Dime, dime, dime. ¿Mirán la clasificación o no me tienen el Barça, no me vienen, me inquietan? No, no, no me inquietan. Lo que me inquietan son los procesos nuestros. Al final nuestro proceso de otra vez tener a toda la gente a tope, de tener a toda la gente al máximo nivel, que seas tú el que al final seas injusto con alguien porque están todos a un buen nivel, porque entrenan al máximo, porque tienen muchas dudas, porque no sabes qué sistema poner para que... Bueno, al final eso es lo que estoy deseando, ¿no? Recuperar a todos los que estemos lesionados, pero no solo recuperarlos médicamente, ¿no? Sino con alta competitiva, como se dice en el argot futbolístico, ¿no? Para realmente ahí poder exigirnos de verdad, poder apretarnos de verdad y poder ser ese Cádiz que hemos sido. ¿Sí? Venga. Venga. ¡Gracias!